Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, esta semana vamos a ver el tema de fracciones. Pero antes que todo espero que estén bien, que estén bien su familia y que cada vez vaya mejorando el tema del coronavirus. Así que nada, muchos cariños a la distancia. Bueno, vamos a partir con el tema de fracciones. Aquí yo puse una pequeña fracción, bueno, ustedes conocerán lo que es una fracción, pero igual vamos a recordar algunos conceptos. En esta clase vamos a ver la definición de lo que es una fracción, porque una fracción está relacionada a un número decimal, como también está relacionada a un porcentaje. Eso es más o menos lo que vamos a desarrollar hoy día, en una pequeña cápsula como la introducción del tema de fracciones. Bueno, aquí tenemos esta fracción que es tres cuartos. Tres cuartos está dividido en tres cosas muy importantes. Una de ellas es el 3, que es el numerador de las fracciones. Si se dan cuenta, el 3 y el 4 son números que son enteros, ¿sí? Y el 4 es el denominador. Esa línea que está ahí es la línea fraccionaria. Y esa línea fraccionaria me indica en una fracción una división, ¿sí? Esa es una de las cosas importantes que tenemos que tener claro en una fracción. Ahora, si se dan cuenta, el numerador está ubicado en la parte superior de la fracción, el denominador en la parte inferior, y esta línea fraccionaria es la división entre ellos dos. Si nosotros vamos a la representación gráfica de esto, vamos a hacer lo siguiente. Digamos que este es un zánero. Un zánero en cuadrado, edición limitada, ¿sí? Y este zánero en limitado, el denominador me indica lo siguiente. En cuántas partes se divide el entero, ¿sí? Eso es lo que me indica el denominador. Y el numerador, ¿en cuántas partes me quedan de ese entero? En este caso, por ejemplo, son 3 de 4. Podría decir que me quedan 3 chocolates de 4 que habían en la caja. Entonces ahora tenemos un chocolate, tenemos chocolates, 3 chocolates. ¿Sí? Ahí tenemos 3 chocolates que están dentro de la caja de mis záneros de 4 bombones. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos esto que está acá, el numerador siempre me va a indicar cuántas partes tengo que marcar yo del entero. ¿Sí? Y el denominador, en cuántas partes se divide ese entero. Si se dan cuenta, perdón, si se dan cuenta, todo esto que está acá, equivale a una unidad. O a un entero. ¿Sí? Un entero significa, en términos prácticos, que estuviera todo esto, por ejemplo, completo con 4 bombones. O con 4 chocolates. Ese es un entero. ¿Sí? Ahora, por otra parte, nosotros las fracciones que tenemos acá, tenemos varias relaciones. Una de ellas relaciones es con los números decimales. ¿Sí? ¿Cómo podría relacionar este tema de esta fracción con un número decimal? Es tan simple como les decía que esta línea fraccionaria significa división. Por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente. El 3 lo puedo dividir en 4. Siempre va a ser el numerador dividido por el denominador. Eso es importante y es muy clave que hay que determinar acá. ¿Sí? El 3 dividido 4, en este caso, ¿cómo lo desarrollamos? El 4, ¿cuántas veces cabe en 3? Cero veces, ¿cierto? ¿Y qué haríamos ahí? Ya hemos determinado en la clase anterior de decimales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, nosotros podemos incluir una coma. Vamos a agregar un 0. Y el 4, ¿cuántas veces cabe en el 30? 7 veces. Yo sé que el 4 por 7 es 28. Vamos a ponerlo acá. Vamos a restarlo. Y me sobran 2. ¿Sí? Yo lo podría dejar ahí, pero no sería una división totalmente exacta en este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a agregar un 0 acá. Y vamos a decir lo siguiente. ¿El 4 cuántas veces cabe en el 20? 5 veces. 4 por 5 me da 20. Y 20 menos 20 me da 0. Mi resto es 0. ¿Sí? Significa en términos prácticos que 3 cuartos equivale a 75 centésimos. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer aquí es una fracción y lo podemos mostrar de una manera decimal. Un número decimal. Y como ya vimos los números decimales en este caso, sirven para qué? Para una mayor exactitud a la hora de desarrollar cualquier cosa. Por ejemplo, como decíamos, el ejemplo de Usain Bolt. El tema de la velocidad. El tema de la altura. El tema del peso. Todo eso ocupa el número decimal. Son medidas que ocupan el número decimal. Por lo tanto, si una fracción es equivalente, por ejemplo, en este caso, a este número decimal, podemos decir que podríamos ocupar cualquiera de estas dos opciones para escribir un número racional, en este caso. Ahora, ¿por qué decimos también que esto también lo podemos relacionar a un porcentaje? Nosotros podríamos ver este chocolate que está acá. ¿Cierto? Esta cajita de chocolate. Y decir que tengo tres bombones. Yo podría intentar analizar cuánto es el porcentaje que equivale a esa fracción. ¿Cómo lo podemos hacer en términos prácticos? Nosotros podemos hacer lo siguiente. Este 0,75 o 65 centésimos, podemos transformarlo a un porcentaje. ¿Cómo lo podemos transformar a un porcentaje? Simplemente multiplicándolo por 100. 100, porque son 100 equivale al 100% de una unidad. Por lo tanto, lo multiplico por 100. Al multiplicar 75 centésimos por 100, ¿cuánto nos va a quedar? Hemos dos veces la coma, ¿cierto? Porque son dos números que me van a multiplicar el 100. Y eso equivale a 75 por ciento. ¿Sí? Si se dan cuenta, podemos partir desde una fracción, ¿cierto? Y derivamos a un porcentaje. O sea, que podemos decir que, por ejemplo, este chocolate que está acá, equivale a un 25%. Este de acá, equivale a otro 25%. Este que está acá, equivale a otro 25%. ¿Por qué dije eso? Porque yo sé que todo esto que está acá, todo esto, equivale a mi 100%. Todo eso equivale a mi 100%. El total de mi entero. En mi entero completo. El 100%. De mi cajita de chocolate. O sea, si yo tuviera los cuatro chocolates, tendría el 100%. Ahora, si este 100%, yo digo que estos chocolates equivalen a un porcentaje, el 100% tendría que dividirlo en cuántas partes? En cuatro partes. Porque el entero o la unidad completa está dividida en cuatro partes. Si yo dividiera ese 100 dividido en cuatro, voy a saber que cada una de estas partes equivale a un 25%. Por lo tanto, si tengo tres chocolates que todavía me quedan, voy a tener un 25%, un 50% y un 75% en total. ¿Sí? Esta va a ser una pequeña cápsula. Vamos a estar desarrollando estas clases con cápsulas. Cortas. Después vamos a ir agregando cosas de las fracciones, que están relacionadas también al tema de los decimales y de los porcentajes. Pero vamos a partir con esto. Esta es nuestra primera cápsula. Cualquier duda, muchachos, que necesiten o que no hayan comprendido de todo lo que vimos acá, en esta clase 1, de fracciones, me la pueden comentar vía medio. Eso. Saludos.